oración poderosa para desesperar y traer a tu amor de inmediato espíritu de los mil amores que cuidas y vigila los caminos del amor y nos los muestras abiertos y despejados para que consigamos nuestros deseos ayúdame a conquistar a la persona que tanto amo permite que el amor que siento por menciona su nombre pueda ser correspondido consigue que menciona su nombre sea mío para siempre y juntos vivamos una bella historia de amor oh espíritu benefactor de la noche oh espíritu bueno del mediodía oh espíritu favorecedor de la mañana no dejes en paz a menciona su nombre hasta que venga rendido a mí y me diga lo mucho que me ama lo mucho que me necesita y extraña haz que menciona su nombre y yo mencionas tu nombre podamos estar juntos no le dejes estar un instante en paz donde quiera que se encuentre que no pueda estar tranquilo ni dormido ni despierto ni sentado ni caminando hasta que manso y humilde venga a mí oh espíritu de los mil amores tú que cumples los deseos puros de amor tú que quieres que las parejas se unan y que las almas gemelas se encuentren haz que menciona su nombre piense solo en mí que su pensamiento a cada instante se cruce solo con el mío que solo en mí piense porque menciona su nombre solo a mí me pertenece que no pueda hacer nada ni sentir nada sin antes en mí pensar oh espíritu de los mil amores llena su mente y corazón con mi imagen que sus cinco sentidos estén puestos en mí que su corazón se llene de amor por mí que con ninguna otra mujer quiera estar aleja a toda persona que quiera conquistarle haz te pido que con nadie quiera estar y que venga a mi lado cuanto antes deseo que esté conmigo ya que me llame que sienta deseos de vivir conmigo yo prometo hacer todo lo posible para que menciona su nombre sea feliz a mi lado y llenar su vida de amor pasión dicha y paz te agradezco que me prestes atención te agradezco que escuches mis ruegos yo te estaré por siempre agradecido y prenderé velas rojas en tu honor así sea poderoso espíritu indeciso te pido hoy que me ayudes la desesperación hecha espíritu hoy te invoco espíritu de don juan de la conquista acude en mi socorro espíritu espíritu del amor ven a mí espíritu de san juan minero corre a mi socorro poderoso espíritu de los cuatro vientos senderos y lugares poderoso y justo espíritu de san marcos de león poderoso y furiosa santa marta espíritu piadoso de santa elena de jerusalén espíritu de san salvador de horta espíritu de maría de la cabeza espíritu encantador de salvador de horta espíritus llenos de bondad y benevolencia hoy les pido su ayuda les invoco y ordeno que me ayuden maestro de los cinco sentidos pensamientos juicio voluntad y espíritu vivo hoy les vengo a pedir que me ayuden a dominar a menciona su nombre le pido al santo de este día le pido al santo del día en el que nació en el que nació menciona su nombre y al día del santo en el que nací yo mencionas tu nombre mi ángel guardián a su ángel guardián conjuro esta vela para que en su mente no haya nada que no me involucre que su cuerpo me necesite que su miembro sexual solo se excite conmigo que su cabeza solo piensa en mí que sus manos solo quieran tocar mi cuerpo que sus pies solo quieran caminar a mí que su pensamiento juicio y voluntad solo sea para mí concédanme espíritus el poder de dominar su voluntad que menciona su nombre solo piense en mí me desee y quiera solo para él oh santos solo les pido que me ayuden y me den su amor porque lo merezco amén realiza esta oración durante siete días seguidos comenzando de preferencia un viernes a medianoche encendiendo dos velas rojas y dejándolas hasta que se consuman recuerda darle like al video suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita no no y no y no y no Gracias por ver el video